Hoy vamos a comenzar el programa hablando primero que todo sobre el concurso, el concurso de alta autoestima.com Veo que os habéis animado bastante ya, me han mandado ya unas 5 o 6 fotos muy chulas y muy originales Pero os voy a hacer esperar un poquito más, dejaré que me sigáis enviando emails con vuestras fotos hasta el miércoles que viene Y el miércoles que viene ya saldrá el definitivo ganador Mientras tanto ya he lanzado el nuevo proyecto, o sea la sorpresa, ya está Si entráis en alta-autoestima.com veréis la nueva sorpresa, lo que he estado preparando durante todo este tiempo que me ha costado bastante También podéis encontrarlo si le dais a la web principal y veréis que saldrá alta autoestima en el acto Bueno, cuando tengáis tiempo después del programa lo veis y eso Bien, hoy vamos a hablar de varias cosas Una es la seguridad, la confianza, el liderazgo, seguridad, confianza, la asertividad, el positivismo, la felicidad y el autoestima ¿Por qué vamos a hablar de todo eso? Vamos a hablar de todo eso porque eso es lo que vais a conseguir con alta autoestima en el acto De alta y en autoestima.com ¿Qué es alta autoestima en el acto? Pues es un producto en el cual tú ganarás a la larga seguridad, confianza, asertividad, liderazgo, positivismo, felicidad y autoestima Y aprovechando que alta autoestima en el acto te da todo esto, pues aprovecharé y hablaré sobre estas cualidades Y me gustaría empezar por aquella que vosotros queráis ¿Qué cualidad os da más rabia? ¿Os gusta más? ¿Os gustaría más que tocáramos hoy? El positivismo, la felicidad, el autoestima, el liderazgo, la asertividad, la confianza El primero que lo ponga en el chat, pues le haré caso y hablaré primeramente de eso La confianza en uno mismo El ganador es Mr. X Quiere que habemos de la confianza en uno mismo Es decir, en la confianza Antes deciros Que todo Que todo Que todo esto, la confianza, la seguridad, la asertividad, el liderazgo y el positivismo, la felicidad Se consiguen ambos Cuando tú cultivas tu autoestima Es decir, alguien con una autoestima muy alta y muy sana Esa persona irremediablemente Va a tener todo esto Porque la autoestima es el pilar De las cosas Es el pilar de las cosas De la autoestima Empezaremos por La confianza en uno mismo Bueno, la confianza ¿La confianza qué es? Pues es tu capacidad Para poder hacer las cosas Un momento Ayudadme Es la capacidad para poder hacer las cosas O sea, cómo te ves a ti mismo Lo atrevido que eres al hacer las cosas Si te ves a ti seguro o no Por ejemplo, alguien con poca confianza Pues preguntará mucho antes de comprar su coche Antes de tomar una decisión Preguntará mucho Porque quiere estar seguro de que hace las cosas bien Alguien confiado Quizás no sabe si está haciendo o no las cosas bien Pero confía en sí mismo Y sabe que aunque se equivoque Pues que no pasa nada Que siempre se puede rectificar Y mejorar La gracia de tener confianza en uno mismo Es eso Que vives mejor la vida Que las personas que constantemente Están preguntando a los demás Sobre qué hacer Cómo actuar Que decir Por lo tanto Tener confianza en uno mismo Es muy importante Sobre todo Para el trabajo Para los amigos Para desarrollar proyectos Si tú no estás Si tú no tienes confianza Con tus amigos Si no tienes confianza en tu trabajo ¿Cómo vas a hacer tu trabajo bien? Si tienes miedo de hacerlo mal Eso me pasaba a mí Antes Cuando estaba en mi pueblo No había salido Y no había vivido Todo lo que he vivido Y no era nada confiado Y tenía mucho miedo Por ejemplo Cuando hacíamos trabajos en grupos En grupo En clase Me daba mucho miedo cagarle Constantemente estaba preguntando ¿Lo hago bien? ¿Lo hago bien? Y en un trabajo Si tenía un trabajo o algo así Bueno, no trabajé yo hasta los 18 Pues también estaba constantemente preguntando ¿Está bien? ¿Está bien? Enseguida que me mandaban algo Hacer algo así Siempre estaba diciendo ¿Esto está bien? Y no daba ni un paso Ni un milímetro Ni un paso Si no comprobaba que estaba bien ¿Eso por qué era? Pues porque yo tenía una Confianza en mí mismo No tenía ni confianza Ni seguridad Claro, esto era una amargura No podía yo participar en proyectos Ni tener liderazgo Ni nada Pero ¿Qué pasó? Una vez cultivé mi autoestima Pues mi confianza subió Con mi confianza subida Pues ahora me da absolutamente igual Equivocarme Yo hago las cosas Las hago lo mejor que puedo Y si está mal Pues ya me lo dirán Y lo podré mejorar Pero es un alivio Porque ya no es como antes Que era un miedo Y preguntarlo todo el rato Ahora por ejemplo Cuando me echo autónomo Que no sé si me va a durar mucho Ahora que me echo autónomo Pues hay un montón de papeleo Y cosas que no sé muy bien Pero yo simplemente las hago Y ya me las corregirán Antes Cuando yo tenía poca confianza Si me llegaba Si me llegaba un ser autónomo Que no tenía ni idea Claro Pues todo el rato llamando Preguntando Buscando internet Perdiendo horas y horas y horas Para hacer las cosas perfectas Tener poca confianza también Te hace perder muchísimo tiempo Porque te pasas la mayor parte de tu vida Viendo si lo que haces Si lo que estás haciendo Está 100% bien Y le parece 100% bien a todo el mundo Y no Es una pérdida de tiempo Tú haces las cosas Las haces lo mejor que es posible Que te equivocas Pues rectificarás Pero si tienes que buscar La validación de todo el mundo Y te tienen que corregir Vas a perder mucho tiempo Es lo malo de no tener confianza Y hay que cultivar la confianza ¿Cómo puedes cultivar la confianza? Directamente subiendo tu autoestima Subiendo tu autoestima Es así de fácil Vemos si tenéis alguna pregunta Por aquí por el chat No tenéis ninguna pregunta De la confianza Bueno La confianza La confianza La confianza a lanzarse a las chicas Cuando no lo has hecho nunca Bueno Es lo mismo Es la misma Confianza Es decir No estás seguro De que Quieres entrar A las chicas Sabiendo que Te van a reaccionar bien Quieres hacerlo perfecto Que harás bien Y no Esto es porque tienes poca confianza La confianza Te la vas a ganar Cultivando tu autoestima ¿Y cómo puedes cultivar tu autoestima? Pues De muchas formas Pero ahora estamos hablando De la confianza Bien La confianza Os la tenéis que ganar Con la autoestima Como hemos dicho Y vamos Venga va Vamos a hablar un poquito De la autoestima Cultivaréis vuestra autoestima Sintiendo realizados Pensando en positivo Confiando más En vosotros mismos Una poca confianza Se tiene cuando No se Se tiene mucha importancia También a lo que dicen los demás No nos atrevemos tanto Es un conjunto de cosas Que se desarrollan de pequeño Y que si nos deja Si dejamos que nos coma Pues nos va a afectar mucho A nuestro estilo de vida A nuestra capacidad social A todo Por lo tanto El tema de la confianza Hay que tratarlo cuanto antes Y como podemos tratarlo bien Tocando el pilar Superior Es decir La autoestima La autoestima La autoestima